La verdad que es increíble y quiero destacarlo, la actitud de los vecinos fue, Fernando, impresionante, cada uno aportando, primero poniéndose a las órdenes, fue impresionante, después aportando información de que habían escuchado ruidos, cosas a tal hora. Eso es impagable, es impresionante. Y la comisión de vecinos de Ordex, que tú tuviste la oportunidad de venir cuando nos homenajearon también, se hicieron presentes ayer para ponerse a las órdenes y colaborar con nosotros para que podamos seguir trabajando, porque nos robaron dinero y nos dejaron como bastante mal parados para poder abrir este fin de semana. Entonces, debo decirlo que fueron esos mismos vecinos que en esa oportunidad nos homenajearon con una placa, los que vinieron a ofrecer dinero para que nosotros podamos este fin de semana seguir trabajando, para que no nos desanimemos y para que a pesar del mal momento que habíamos vivido esa noche, podamos seguir adelante. Así que esto es impagable. No solamente por la parte económica, ¿no?, que nos ayuda y es real, pero también la empatía y la capacidad y la voluntad de ponerse a las órdenes con el vecino, de estar presentes, de actuar inmediatamente. Así que nosotros, la verdad, en mi familia estamos más que agradecidos por eso y, bueno, siempre estamos a las órdenes también, ¿no?, porque el barrio funciona tan solidario por este tipo de vecinos así, ¿no? Aparte, digo, por lo que tú decís, Rosa, una suma importante y se ve que habían estudiado también, tú lo mencionabas, ¿no?, porque, digo, no es que se llevaron el cambio de la caja, ¿no? No, 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 se llevaron bastante, que, a ver, nos condicionó mucho el poder seguir trabajando, ¿no?, para nosotros era mucho capaz que, para ellos, ¿no?, pero sí nos condicionaba la posibilidad de, bueno, de seguir adelante el fin de semana. Así que sí, fue, eso fue, ya te digo, nosotros estamos más que agradecidos y junto con esos vecinos y otro tanto más, es que estamos viendo las opciones que tenemos como para, en conjunto, solicitar a las autoridades policiales o a quien corresponda más presencia policial, porque tal vez en la noche acá hay muchos campos, hay poca luz y demás, Quillú es bastante característico en eso, pero creo que más presencia tal vez pueda persuadir a los ladrones, ¿no?, que sabe que vienen y ayer, por ejemplo, no teníamos policía, entonces cualquiera que sepa eso, tenéis todo Quillú para hacer entrar a la casa que quieras. Exacto. Bueno, Rosa, muchas gracias por esta comunicación y, bueno, que seguramente se van a reponer pronto de esta situación con el apoyo de toda la comunidad, pero, bueno, también queríamos que públicamente puedas explicar la situación y también, bueno, trasladar, ¿no?, esa inquietud, a través de este hecho tal negativo, bueno, poder trasladar esa inquietud. Sí, te agradezco muchísimo porque así lo tomamos, la posibilidad de hablar contigo es también otra herramienta como para empezar a lograr cambios, ¿no?, como para que tengamos un poquito más de seguridad y, nada, agradecidos como siempre. En esta oportunidad no es algo muy positivo, pero esperamos que esto haya servido como referencia para, bueno, para tomar nuevas medidas, ¿no?, medidas diferentes, más en el cuidado de las casas solas, de los vecinos.